Estamos en Albacete ¿Qué canción estás escuchando? Anderson Park y Soñay La canción se llama Choosing One Ahora mismo es reggaeton, que me acabo de salir ¿Qué canción? Es que estoy con el Spotify, la del Pam ¿La del Pam? ¿De quién es? De Justin Quiles Dígame ¿Qué canción estás escuchando? En concreto Pues ahora mismo... Una que se llama Un Chain The Rain ¿Y de quién es? Altaria Carlos Sánchez ¿Y qué canción? Física moderna Física moderna Moderna No te había visto antes Perdón ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Vale, gracias ¿Qué canción estás escuchando? ¿Por qué? Porque estamos viendo que escucha la música de Albacete Ah, vale, yo es que soy muy de música, eh La que estoy escuchando ahora mismo Sí Volvete a ver ¿De quién? Esta Sí, te lo digo ahora mismo De Juanel No, es de Galván Real Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Ninguna Eh... ¿Y cuál estarías escuchando? Si le dices al play Si le dices al play Si le dices al play Pidiendo de rancho Tengo un alma libre Y un cuerpo al que vivo atrado Y tengo un maletero Con te quiero es que he guardado Mis canciones han viajado A lugares donde no estaré ¿Qué canción estás escuchando? ¿Qué? 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 Amaca 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 Es una de Cowboy Bebop ¿De quién? De Cowboy Bebop ¿De qué? De Cowboy Bebop Es una serie de anime Ah, ¿sí? Ah, vale, vale En plan, el opening El opening Vale, vale, vale Perdón, 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 perdón Perdón De nuevo estamos en un descampado Pero ahora en Albacete En Albacete En Albacete Y no hay ni Berri La gente de Albacete Tiene la mala costumbre De no venir a los descampados Por la tarde Son las cuatro y media Y no hay nadie en el descampado ¿Por qué? Si es el lugar mejor Para escuchar música Y la mejor hora Venís al descampado Venís al descampado